Una muchacha y una guitarra Y a la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena Y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca han de faltar No quiero que me lloren Cuando me vaya a la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena Y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra 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 Una muchacha y una guitarra